Hace unos momentos escuchábamos la posición de la diputada Lucero Saldaña del PRI sobre las modificaciones a la ley orgánica de la Administración Pública Federal, pero bueno, aquí en este programa nos interesa que usted conozca diferentes puntos de vista para que pueda formar su criterio sobre los temas de interés público. Y tengo ahora en la línea telefónica, se lo agradezco mucho al diputado de Morena, Jaime Humberto Pérez Bernabé. ¿Qué tal, diputado? Buenos días. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días a ti y a toda la audiencia. Un gran saludo. Estamos justamente, como lo dices, iniciando una nueva actividad el día de hoy y bueno, listos para las siguientes actividades. Bueno, ¿cuáles serían sus comentarios sobre las modificaciones a la ley orgánica de la Administración Pública? Si me permite, específicamente o particularmente en el tema de los llamados superdelegados. Bueno, te agradezco mucho. Sí, ayer hubo dos momentos importantísimos. Primero, que se aprobaron las comisiones presidenciables, entre ellas destacando la Comisión de la Verdad. En especial, es importante que se sepa la verdad del caso Ayotzinapa. Todos estamos interesados en ello, independientemente de las comisiones consultivas y las interseccionales. Ya en un segundo término, tal como lo dices, se aprobó la ley orgánica de la Administración Pública Federal, donde cada gobierno que llega tiene la oportunidad, pero principalmente el compromiso de plantear la nueva forma y la estructura de gobierno para dar compromisos y dar resultados a los compromisos adquiridos en campaña. En ese sentido, hay una falsa apreciación de denominar superdelegados a las delegaciones estatales que tendrán compromisos. Y sobre eso, se hicieron dos modificaciones en el artículo 17 bis y en especial el 17 ter. Ahí habla específicamente los alcances, los compromisos, la visión que se tiene y que ellos van a estar... Y yo hice una reserva, y lo saben los demás compañeros, porque fueron dos semanas de intenso debate en acciones bicamerales con expertos y en el cual en un principio estaba escrito que estos delegados iban a estar bajo la responsabilidad de la oficina de presidencia. Creo que escuchando a todas las voces y en reserva que hice, esos delegados van a la Secretaría de Benestar, donde no manejarán ningún fondo público, no manejarán ni un solo peso, y estarán coordinando las acciones simplemente de interés social, de abatir las situaciones de desigualdad, de pobreza que tiene la gente, los programas federales como el programa Adulto Mayor, Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros, son responsabilidad de los delegados. Creo que había una muy pésima costumbre de que muchos delegados utilizaban, han utilizado por estrategia política, y es a donde ellos creen que leones de las mismas condiciones, en programas electoreros. Eso no se permite, está totalmente prohibido, y están muy claros los dos artículos 17.3 y 17.3. Ahora, el que estos superdelegados prácticamente ya estén nombrados o nombrados sin haber sido nombrados formalmente, y que muchos de ellos hayan sido aspirantes a la gubernatura en las entidades donde van a fungir como superdelegados, esto le preocupa a la oposición, diputado usted lo sabe, ¿no tienen razón en sus observaciones? No, ninguna. Te voy a decir por qué. Porque en primera, el trabajo es totalmente territorial. En segunda, es un trabajo que va a ser auditado por la Secretaría de Hacienda. Todas las actividades, ellos se van a encargar de elaborar padrones, de ver que no haya duplicidad, de ver que se esté actuando responsablemente, pero también hay candados. La Secretaría de Hacienda auditará todo el procedimiento para también que haya una fiscalización inmediata, pronta, para abatir la corrupción. Y otra cosa, pueden exponer los perfiles, pero la mayoría no han sido candidatos. La mayoría, y los que fueron candidatos, son gente que conoce realmente el territorio, y van a estar cumpliendo una función específica, planear, organizar las estrategias para que todos los proyectos federales lleguen hasta el último rincón, que es el compromiso y la visión que tiene el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Ahora, ¿no se les obliga a ser un poco todólogos? Porque van a tener que cumplir con funciones que hacían varios delegados bajo las reglas anteriores. ¿No se les vuelve todólogos? Mira, en un principio, en el momento, ellos van a manejar cuatro programas federales. Y posteriormente, conforme va avanzando, las estrategias del gobierno federal tendrán otras responsabilidades. ¿Qué es? Yo lo vengo señalando. Hablan de los perfiles que se requieren, X, Y o Z. Bueno, tuvimos hasta un presidente de la república que no había sido ni alcalde ni gobernador. Entonces, esa es una. Otra, en específico, todos los compañeros que el presidente electo ha nombrado en las diversas secretarías son perfiles profesionales que a ninguno se le ha objetado. Y en este caso, los delegados que ya están propuestos, todos, te puedo decir, conocen perfectamente el territorio. Basta ya con la visión que se tiene de delegados de escritorio, de delegados de clima, de delegados que ni siquiera se asolean, que ni siquiera conocen las localidades de sus distritos, de sus municipios, de sus estados. Se requiere gente que sea totalmente territorial y que esté precisamente con los servidores de la nación, dando la atención y el servicio que el pueblo de México requiere en estos momentos tan críticos y difíciles. Oiga, y bueno, me decía usted con razón que no todos estos han sido candidatos a gobernador, porque bueno, finalmente son 32 entidades federativas y no todos los estados han tenido elecciones de gobernador, pero ¿no acabarán siendo candidatos a gobernador en la próxima la mayoría de estos superdelegados? No lo creemos, porque hay una responsabilidad de seis años importante que tienen que responder, de que sí estamos conscientes de que la oposición está muy nerviosa, porque nada más ve cuántos jefes o delegados que tenían los utilizaban electoralmente o de manera electorera. Ellos se utilizaron en muchas ocasiones los programas federales para después pasar factura política. Entonces, esos errores no se van a repetir. En Morena hay un compromiso muy amplio, muy sólido y principalmente una actitud moral que hay que transformar en este país. Pues muy bien, diputado, yo le agradezco mucho estos minutos para el programa. No, al contrario, al contrario, un abrazo a todos y bueno, muy contentos porque esta ley de la Administración Pública Federal se aprobó a las dos de la madrugada, contentos que se hizo el trabajo legislativo y estamos seguros que en materia de seguridad, que es muy importante, la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana generará un compromiso para no obligar, porque no hay una obligación, pero sí que se actúe con mucha responsabilidad en los tres niveles, federal, estatal y municipal. Debe haber una coordinación estrecha y el presidente de la República, Andrés Manuel, estará al frente todos los días de esa comisión importante donde estará la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano y la Procuraduría de Justicia. Entonces, vamos a cerrar mucho el tema más importante que queja a los mexicanos, que es el tema de la inseguridad. Bueno, diputado, gracias, muy amable. Un abrazo, buen día a todos. Gracias, buen día, Jaime Humberto Pérez Bernabé, diputado de Morena, integrante de la Comisión de Gobernación. Bueno, nos vemos en el próximo video.